Hola, yo soy EFoC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, como les había dicho en videos anteriores hace un tiempo, el PC, el ordenador que ensamblé, el Ryzen 7 1800X, le había colocado una placa de video, una tarjeta de video 1050 Ti, y les había dicho que posiblemente en unos meses iba a actualizar para colocarle una muchísimo mejor, tal vez una 1080, una 1080 Ti, que era lo que quería yo, pero pues finalmente, con la subida de los precios de las memorias y la escasez de placas de video por la minería, pues en diciembre no me alcanzó el presupuesto para la 1080 Ti, así que compré la 1080. Y por eso quiero mostrarles el unboxing de la tarjeta de video EVGA, EVGA 1080 FTW-2, que es la tope de gama de la 1080 en la tarjeta EVGA. Vamos a verlo. Bueno, aquí tenemos la tarjeta de video, la GeForce GTX 1080 FTW-2, con 8 GB de RAM y 11 GB de ancho de banda de memoria DDR5. Entonces vamos a abrirla. Obviamente ya está abierta por el tema de recolectar el serial para la garantía y ese tipo de cosas, pues porque esto es una inversión siempre importante. Y aquí tenemos la caja de la tarjeta de VGA. Lo primero que encontramos es un sobre que tiene algo dentro, una papelería. Vamos a ver qué es. Inicialmente sacamos, a ver qué es esto, unos stickers. Estoy acostumbrado a unos stickers un poquito más bonitos, estos son muy llamativos. Y hay un póster, un póster gaming que podemos ver, superior hardware, como la cara de un robot. Adicional a esto, están pues los CD con los drivers, un manual, como un quick starter. Bueno, y tenemos aquí el manual, pues, de la guía del usuario de nuestra tarjeta de VGA 1080. Vamos a poner esto a un lado y vamos a ver acá. Bueno, no hay nada más en el sobre. Vamos ahora por lo grueso. Quitamos esta espuma y vemos un paquete grande. Que debe ser la tarjeta. Vamos a poner a un lado. Para sacar los paqueticos más pequeños. Estos son unos conectores en Y. No sé si alcanzan a ver bien. Vienen dos que son para derivar el poder de la PSU. La fuente de poder. En los casos que se necesite. Lo que no es muy recomendado. Pero, pues, lo trae para las fuentes que no tengan todos los conectores completos. Ya que necesita dos conectores de ocho pines. Aquí tenemos ya la tarjeta. La podemos ver. Es totalmente metálico el chasis. Como vemos. Y el backplate está, pues, también metálico. Está bien, bien puesto allí. Protege la parte de atrás de la tarjeta. Y aquí hay un protector del PSI. Como podemos ver. Aquí está el radiador. Ya. Para disipar. Y tenemos un panel. Donde está la marca. Donde está la... El modelo. Y los dos conectores de ocho pines. Después vamos a hablar del panel. Aquí están los conectores. Tiene cinco conectores. De los cuatro. De los cuales van a funcionar cuatro. Que podemos ver aquí. Uno es DBI. El otro es HDMI. Y los otros tres son DP Digital Port. Entonces aquí tenemos la tarjeta. EBGA 1080 FTW. Para que ustedes la puedan apreciar. Con todo lo que viene en su caja. Bueno, como pudieron ver. Es una tarjeta robusta. Tiene un chasis de metal bastante pesado. Donde encajan también los ventiladores. Y tiene un backplate. Que no es espectacular. Pero cumple su objetivo de proteger la placa de video. En su parte de atrás. Además de eso. Tiene un panel. Que además de tener el nombre de la marca. Y el modelo de la placa de video. Pues tiene... El panel tiene LEDs en la parte posterior. Que iluminan. Ya. Y pues tienen el efecto de latido. En el cual, pues... Se puede ver cambiar entre colores. O se puede programar también con el software Precision X. Que es el software que traen las tarjetas EBGA. Para controlar todo. El overclocking. La velocidad del reloj de las memorias. Este tipo de cosas también trae para programar los colores. Entonces podemos tener el efecto de latido. De un color hacia blanco. De un color hacia apagado. Que sería negro. Pero... Además de esto. Esta placa en ese panel tiene un plus. Y es que tiene tres letras. Cada letra corresponde a un sensor en la placa. Tenemos el sensor de la temperatura del GPU. Un sensor de la temperatura de la etapa de poder. Y el otro sensor que es el de la temperatura de las memorias. Entonces. Con el Precision X. Que es el software. Que ya les había dicho. Que utiliza EBGA para configurar toda la tarjeta. Que entre otras cosas no solo sirve para las tarjetas EBGA. Y si no para otras marcas también. Tiene la aplicación para controlar los colores. De estos letras que son iluminadas por LEDs. Entonces. ¿Qué pasa? Tú puedes programar. Para que a determinada temperatura. Vayan cambiando los LEDs. Entonces la puedes configurar como estilo semáforo. Para que en una temperatura. Digamos que esté baja. Este verde. Para que cuando suba la temperatura. A la temperatura operacional. Este amarillo. Y cuando se pase la temperatura. Que tú no quieres que se pase. Tu placa de video. Se cambia rojo. Esto en los tres sensores. En el GPU. En la etapa de poder. Y en la memoria. Entonces me parece muy práctico. Porque con solo visualizar. Para los chasis. Que son transparentes. O que tienen algún tipo de ventana. Con solo visualizar. Te puedes dar cuenta. Si tu placa. Está en la temperatura. Que tú quieres mantenerla. O superior. Y así puedes controlar. Sin tener ningún otro tipo de monitoreo. Abierto en. En un monitor. O algo así. O robándote espacio en el escritorio. Entonces es una. Solución muy práctica. Y me parece. Muy bueno. Ese plus. Que trae. Esta tarjeta. La EVGA. La FTW2. Bueno. También quería mostrarles. Algo de. Cómo va el rendimiento. De esa. Placa de video. Entonces. Primero vamos a hablar de la minería. Aunque no la recomiendo para minería. Por su costo. En la 1080. Te está dando aproximadamente. Entre 570 y 580 hash. Por segundo. Si la vercloqueas. Te puedes llegar a 600 y 610. Hash. Por segundo. En monero. En ethereum. Te va a dar. Entre 22 y 23. Mega hash. Por segundo. Y si la vercloqueas. Podrías llegar a 26. O incluso. En algunos casos. Con buena refrigeración. A. 27. Giga hash. Por segundo. Eso. En lo que toca. A la minería. En lo que toca. Al gaming. Pues. He hecho algunas pruebas. Y. Se las voy a comentar. En. En. Que es lo que. Estoy jugando yo. Últimamente. Me puede dar. Me puede dar. Entre 150. Y. 200. Frames. Por segundo. En. Configuración alta. Al tope. Épica. Que se llama. Esta configuración. Me puede dar. Entre. 350. En lugares cerrados. A. 200. FPS. En lugares abiertos. En configuraciones bajas. Obviamente. Se sube. A los 300. Y pues. Como sabemos. En overwatch. Solo mide. Hasta los 300. FPS. En otros juegos. Digamos. Crisis. Crisis 3. Es un juego. Que no está. Muy bien optimizado. Y que es mi CPU dependiente. En mi. Raizen. Con. La 1080. Me fluctúa. Entre los 78. Y. Los. 89. FPS. En cuanto. A. Su configuración. Máxima. En juegos. Un poquito. Más. Modernos. Digamos. Como el Far Cry 4. Aunque ya lleva su tiempo. En una configuración máxima. Me va a dar. Aproximadamente. Entre 93. Y 105. 110. FPS. También dependiendo. De en que parte del mapa. Me esté moviendo. Lo mismo. Con Doom. Doom. Por su parte. Me va a dar. Entre 180. 190. FPS. En su configuración. Nightmare. Entonces. Vemos que. Esta. Esta placa. Pues. Da el rendimiento. Que debe dar. De hecho. También la he comparado. Con los benchmark. Que hay en internet. Y pues. Es lo que obtienes. Por el dinero. O sea. No. No me está dando. Ni más. Ni menos. Overclockiándola. También me dio. Muy buenos resultados. Tanto en la minería. Como en. El. El. Como en los. Juegos. Por último. Les quería decir. Que. Eh. Lo que les comentaba. De la minería. Corresponde. A lo siguiente. Si tú. Tienes. Digamos. Una. 1050. Ti. Te va a dar. Aproximadamente. Unos. 300. Entre. 280. Y 300. Hach. Por segundo. En monero. Si tú colocas. 2. 1050. Pues. Te van a dar. 600. O. 560. 570. Que es lo que te da. Una 1080. El tema. Es que. 2050. Cuestan la mitad. De lo que cuesta. Una 1080. Entonces. Por eso. Es que les digo. Que. No la recomiendo. Para. Minería. Porque. Pues. Obviamente. Puedes comprar. 4050. Con el mismo dinero. Y hacer el doble. De potencia. Entonces. Espero. Que este video. Les haya sido. De utilidad. Espero. Que les haya gustado. Recuerden. Hacer. Like. Suscribirse al canal. Y. Activar. Las notificaciones. Si quieren. Que otros videos. Como este. Se los notifiquen. A ustedes. Cuando yo los publique. Yo soy. EFOC desclasificado. Un enfoque diferente. De la tecnología informática. Chao.